Hoy, con gran alegría, nos aprestamos a inaugurar el vigésimo primer campeonato intercomunidades. 38 equipos masculinos, 12 equipos femeninos, alrededor de 1.100 deportistas que forman parte de este, el campeonato más grande y disciplinado de nuestro cantón, cuyo único fin es incentivar la práctica deportiva en la población del cantón, buscando su sentido de pertenencia en las comunidades rurales de Girón. Quienes presidimos este campeonato, llevamos un arduo trabajo de organización y coordinación con todos y cada uno de los señores dirigentes, jugadores, así como también con la principal entidad auspiciante de este torneo, que es el GAD Municipal de Girón. Y lo hacemos con el mayor de los agrados y en cumplimiento del reglamento interno que rige nuestro campeonato. En el mes de octubre, veremos el resultado del esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los equipos aquí presentes. Tendremos cuatro equipos campeones, de la Serie A, de la Serie B y de las mujeres en el fulbito, mientras que en el ecuavole tendremos un solo campeón con la categoría masculino. Agradecerles a esta bonita organización que se ha hecho por parte de Intercomunidades. Pueden ver a las madrinas de los equipos, a las personas quienes en años ya no se les ha venido tomando en cuenta. Bonita la organización. Agradecerles y esperarles que sigan de la misma manera organizando. De esa misma manera, con todos los deportistas también agradecerles y esperarles que esta fecha de deporte sea para hacer más amistades, no enemistades, señores. Esperando que todos nos lleven de la mejor manera. A nombre del GAD Municipal, del señor Alcalde Cristian Ochoa y de mis compañeros concejales, doy por inaugurado este campeonato Intercomunidades 2024. Tendremos la T-Olimpica a cargo de la señorita Caterine Quesada, jugadora destacada del Cantón e integrante del equipo San Antonio de Rilcai, actuales vicecampeonas del Intercomunidades. ¿Juráis lealtad y respeto hacia los colores de sus camisetas y de igual manera hacia los otros equipos? Y si así lo seis, que la patria y el campeonato los premien. En caso contrario, ella los demanda. Señorita con fraternidad. Arrecaída en... San Antonio de Rilcai. Señora Simpatía. San José de Rumipamba. Cholita Deportes 2024 es... Libertadores del Verde. Libertadores del Verde. Agradecemos y felicitamos también el esfuerzo de la directiva y todos quienes hacen lo posible y organizan este magno evento que tiene nuestro Cantón Girón. Agradecemos y felicitamos. ¡Qué Soundentismo es... Agradecemos y felicitamos. ¡Buenosamente!